Hola que tal mis amigos, compadres y chiquitas, una vez más su amigo, compañero y compadrísimo Katus Jack En otro queridísimo capítulo de nada menos que Nova 3 Como siempre, primero que nada dar las gracias de que se encuentren del otro lado del ordenador, tablet, smart tv, móvil, videoconsola o cualquier cachegache tecnológico Muchísimas, muchísimas gracias por darme su valiosísimo tiempo para ver este video También como siempre no olviden regalarme un comentario aquí en la partita de abajo Mencionadme su parte favorita del video, pulgarcito arriba y compartidlo en sus redes sociales que eso nos ayuda a seguir creciendo en Youtube Pues bueno, Adales se ha dicho, vamos a continuar con la historia Recordemos un poquito que resulta que la inteligencia, bueno no entiendo mucho la historia de Nova porque no conozco de la primera Pero con algunas piezas puedo recapitular, básicamente nuestro queridísimo Cal Estaba medio loquito por una inteligencia artificial, la cual se puso bastante sabruse No, no es cierto, pero si aparece ahí, resulta que le robaron un artefacto a los jueces para recuperar lo que es la tierra o reformarla o algo así Lo cual es bastante jodedor y no debió de haberse hecho Ok, Franco tirador Entonces vamos a cambiar de arma Ok, que chido Ya los vi, ya los vi Es que no tengo ángulo de visión Espera, recarguemos No puedo bajar Y ya matore Te acabo de ver Adiós No, 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 no Ok Y fíjate que este es el arma más fácil de usar Porque en automático Perdonen si me quedo callado Eh, perdonen, perdonen, pero se los juro que me intento concentrar Ahora, ¿qué pasó? Me los mataron Ok, ok Tengo que ser más rápido Porque si no se mueren Ok, dale Ya, 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 ya Ok, aquí no tengo Ok, ya me mataron a uno Me queda uno Entonces por lo cual tengo que ser Muy, muy rápido Vamos Justo cuando lo iba a salvar Justo cuando lo iba a salvar Viste, viste compadre chiquita Ay Dios mío, bien, bien, bien Oye, qué buen reto de este pinche juego Me latió, me latió Aprovechando ¿Qué puedo comprar? Mejora Objeto Recarga de munición Armas disponibles a su máxima capacidad Y si me alcanza, pero no Pero no, yo creo que mejor No vamos a enfocar acá Ok, debo de ser rápido, rápido Al momento de asesinarlos Porque si no Me matan a los ingenieros Y es un pinche pedo Vamos, ahora sí Vamos Vamos, ya aprendí de dónde salen Adiós Vamos No, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces Chingue su madre, lanza una de esas Ah, hermoso No, no te lo gastes No te lo gastes Bueno, lo bueno es que puse Pude usar, perdón La especie de extinguer Entonces Bueno, que eso me ayudó bastante Así que tú digas Puta, qué bruto No, pero Pero la verdad es que, bueno Esta armita Me acaba de hacer un Buen parito Bien, vamos de este lado Ahora, ¿qué pasó? Bueno, por ahí Estamos experimentando Por ahí algunos problemas Creo que se Se escuchan ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Me frustra Que se escuche Así el juego Me 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 La verdad Es que es molesto Pero bueno ¿Lack será? ¿O qué será? Por acá Partida guardada Partida guardada Muy bien Muy bien Me tengo que subir Uno de estos Dime que sí Y dime que sí Se va a armar Como en Metal Gear Solid 4 Ahora el hijo De tu pin Una vez Entonces, ¿qué tal? Pero bueno ¿Qué? 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 El juez? Ok. Ah, quieren que vaya para allá. Bien. Ah, quiero decir que aquí se va a ir. No, 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 no. Partida guardada, ok. Cargando, venga, yo creo que se va a decir una grande, una chula, una amplia. Ok Pues bueno compadres chiquitas Vamos a dejar el capitulo por el dia de hoy aqui Pues mas que nada porque Vemos que se va a armar en la siguiente una grande Lo cual pues haria que se extendiera demasiado el video Pero en fin agradezco mucho que hayan estado El dia de hoy conmigo ojalá que se hayan divertido mucho Lo hayan pasado muy bien si el video les gusto Por favor no olviden compartirlo Y regalame aqui abajito en los comentarios su parte favorita De lo que fue el video Saludos amigo y compadre cactus jack Nos veremos en otro episodio Saludos